Hola, bienvenidos a Senderos de Paz. Senderos de Paz es un espacio institucional del Senado de la República. Es un espacio que se construye para escuchar y compartir con las voces que realizan la democracia y hacen la paz en Colombia. Hoy nos acompaña el senador Mauricio Liscano, miembro de la bancada del partido de la U y además miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República. Senador Mauricio Liscano, bienvenido a Senderos de Paz. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, senador, contextualicemos un poco a nuestros televidentes en torno a la actividad que viene realizando la Comisión de Paz a propósito de este proceso que adelanta el gobierno nacional con la guerrilla de la Farc en La Habana. Bueno, la función principal de la Comisión de Paz es la de generar un espacio político y jurídico para garantizar la paz en Colombia cuando existan desarrollos legales en el Congreso, pero también para que exista un ambiente político propicio al interior de los partidos que cada uno representamos para que haya una salida negociada al conflicto en Colombia. En ese orden de ideas, pues, hemos apoyado el proceso de paz con las FARC y estamos también apoyando el proceso de paz con el ELN para poder tener, digamos, una paz completa en nuestro país. A instancias de esta misma Comisión de Paz, ¿puede contarnos de pronto usted algunos aspectos, algunos apoyos que a nivel legislativo, de iniciativas hayan surgido de la Comisión de Paz o como apoyo al gobierno nacional en torno a todo este proceso? El marco jurídico para la paz, digamos, nació en la Comisión de Paz en su momento. Todos estos últimos desarrollos que ha tenido, digamos, todos estos temas de darle facultades al presidente, de tener, digamos, un espacio jurídico para tener un fast track, es decir, que hayan unas leyes mucho más cortas cuando se haga la paz, es decir, que el Congreso esté preparado para poder implementar los acuerdos. Muchos de ellos, aunque han sido presentados por el gobierno, discutidos también por la Comisión Primera, han pasado por la Comisión de Paz. Hemos hecho foros a lo largo y ancho del país, donde hemos hablado con las comunidades y estamos en permanente interacción con el gobierno, inclusive con los negociadores y el interior de los partidos políticos para dejar condiciones que permitan hacer una paz estable y duradera. Bueno, senador, en términos de refrendación de estos acuerdos de paz que se discuten en torno a esta negociación, ¿qué es lo más conveniente para el pueblo colombiano para poder, digamos, que haya énfasis en torno a esta refrendación de esos acuerdos? ¿Cuál es el mejor mecanismo? El mejor mecanismo, pues lo primero es que debemos hacer la paz, firmar la paz con las FARC, también con el ELN, para que haya una paz completa. Nosotros creemos que firmar la paz es la mejor forma de acabar con las FARC. Mucha gente quiere acabar con las FARC, pues bueno, firmar la paz es acabar con las FARC, quitarle las armas y poder que en Colombia no se vuelva a hacer política con armas. Eso, digamos, es el gran propósito que queremos, que por supuesto también exista justicia para quienes han violado delitos de lesa humanidad, que haya reparación a las víctimas, que no vuelva a existir violencia en el futuro, es decir, no repetición de hechos violentos. Y todos esos acuerdos, que es lo que se está logrando en La Habana, pues hay un compromiso del presidente Santos y una solicitud expresa también del partido de la U, y es que esos acuerdos pues vayan al pueblo colombiano. Allí pueden haber, digamos, como dos espacios, una constituyente que nosotros creemos que es inconveniente, porque sería volver a abrir toda la negociación y cambiar todo el modelo económico, cosa que no se ha negociado en La Habana, es decir, allá no estamos negociando si somos una democracia o no, si somos una democracia o una dictadura, si aquí se acaba la libre empresa o no, si se acaba la propiedad privada, que son modelos fundantes de nuestro marco constitucional, o si vamos a quitarnos la inversión extranjera, o vamos a sacar a los extranjeros del país, eso no se está debatiendo en La Habana, o si vamos, por ejemplo, a modificar las fuerzas militares, eso no son temas de La Habana, allá se están modificando simplemente unos puntos que permitan que las FARC puedan participar en política, obviamente pasando por justicia transicional, y en ese orden de ideas, quitándole almas a las FARC, creemos que el mejor punto de lo que se acuerde es que esto se refrende con el pueblo colombiano, es decir, que los colombianos salgan a votar a través de un plebiscito, si o no están de acuerdo con La Habana, si están de acuerdo, pues se implementan los acuerdos, y si no están de acuerdo, pues se acaba la negociación. Listo, senador, en torno a esa etapa de posconflicto que se avecina, obviamente, luego de la firma de los acuerdos, es una etapa que, obviamente, todos los colombianos anhelamos, llegar a una etapa de posconflicto. A propósito de eso, el Congreso de la República, en la legislatura anterior, aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante para el proceso de paz el tema de las regiones. ¿Cree usted que en esta etapa de posconflicto, y dentro de ese plan de desarrollo pensado precisamente para la misma, quedó completo, le faltó algo, las regiones están bien representadas en ese proyecto? Es que uno de los grandes problemas que tiene, digamos, la guerrilla en Colombia o la inseguridad en las regiones es que, fundamentalmente, el Estado no ha llegado a todas partes. Es decir, tenemos, como decía Luis Carlos Galán, más territorio que Estado. Muchas partes de Colombia están sin escuelas, sin carreteras, sin colegios, sin, digamos, empleo para la gente. Y, obviamente, todos esos territorios que están hoy desprovistos de autoridad, pues, hoy antes son caldo de cultivo para la violencia. No solamente guerrilleras, sino de narcotráfico, de paramilitares, de Bacrim. Entonces, si queremos verdaderamente hacer una paz en Colombia, pues, tenemos que copar esos espacios, especialmente los espacios que deja las FARC, porque si esos espacios no los copamos con institucionalidad, carreteras, policía, fuerzas militares, salud, educación, con servicios a nuestros ciudadanos, pues, esos espacios simplemente van a ser copados por otros grupos al margen de la ley. Que lo que hemos venido, digamos, padeciendo en Colombia, de lo que hemos sido testigos en Colombia, es, precisamente, el reciclaje de la guerra. El mejor ejemplo de este caso es el caso de Otoniel, hoy comandante de las Bacrim. En su momento fue de la FARC, después se pasó al EPL, el EPL se desmovilizó, las FARC los empezó a matar a los del EPL, entonces, él no se desmovilizó del EPL, se pasó a los paramilitares, los paramilitares se desmovilizaron, él no se desmovilizó con los paramilitares, y ahora es el comandante del Clan Úsuga, o de las Bacrim del Clan Úsuga. Entonces, ese reciclaje de la guerra, ese círculo vicioso, solo lo podemos derrotar en la medida en que podamos copar esos territorios con inversión. En eso el Congreso ha aprobado fondos, tiene grandes inversiones en el Plan de Desarrollo, ayer en la ley que acabamos de aprobar de marco de la paz, de desarrollo de la paz, metimos la creación de otro fondo, es decir, ese es el gran compromiso del Congreso, es copar los territorios. Precisamente, senador, ha habido quizás falta de pedagogía y falta de comunicación por parte quizás del Gobierno Nacional para que los colombianos conozcamos un poco más acerca de los acuerdos que se vienen llevando en La Habana. Uno, en el tema de las zonas de concentración, que nos gustaría que el doctor Mauricio, que es miembro de la Comisión de Paz y conoce bien de este tema, nos explicara, pero de manera pedagógica a los colombianos para también tratar de hacer nosotros pedagogía y que los colombianos sepan de qué se tratan estas zonas de concentración. Sí, lo que le ha faltado, digamos mucho al proceso de paz, es pedagogía y también pueblo, es decir, que participen más colombianos en lo que está sucediendo en La Habana y se interesen más. Las zonas de concentración simplemente es un mecanismo lógico y real para poder que las FARC entreguen las armas, es decir, el fin último del proceso de paz es que las FARC entreguen las armas o dejen las armas que al final del día es exactamente lo mismo. Para entregar las armas, pues usted tiene que verificar que realmente las entreguen, que no le estén haciendo conejo al Estado y la mejor forma de verificar la entrega de armas es a través de concentrar los combatientes de las FARC, es decir, a los guerrilleros. Es decir, tienen que existir zonas donde ellos entren, se cuenten, se sepa que realmente allí están y una vez eso verificado, como se ha hecho en el proceso de paz, no por Colombia, no por el gobierno, no por las FARC, sino por las Naciones Unidas, por un organismo internacional, ellos entreguen las armas para hacer un tránsito. Una vez se entreguen las armas, se firmen los acuerdos, se cumplan los beneficios, hagan el tránsito a la vía civil unos, otros a los tribunales, a los jueces, que se han creado la jurisdicción de paz y ya se puedan desarmar. Para que los colombianos entiendan pues lo que hizo fundamentalmente el M-19, cuando Carlos Pizarro que dieron esas fotos, ellos estaban reunidos entregando las armas, o donde lo que hizo los paramilitares. Es muy importante decir a los colombianos que eso no va a quedar en cascos urbanos, no va a quedar en ciudades, eso ya fue acordado y aprobado por el Congreso y por los negociadores, eso pues serán pequeñas zonas rurales, fundamentalmente donde están ellos hoy para que entreguen las armas en el tiempo más corto posible. Bueno, senador, y a propósito de este tema lo invitamos para que veamos una nota periodística en Senderos de Paz. El Senado de la República respaldó al presidente Juan Manuel Santos con la aprobación del Acto Legislativo para la Paz, el cual incluye, entre otros, los instrumentos jurídicos y normativos para la implementación de los acuerdos del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En Senderos de Paz presentamos el siguiente ABC de la iniciativa. Senadores, bienvenidos a Senderos de Paz. Hagamos pedagogía respecto al tema desde la postura de sus bancadas. ¿Qué es el acto legislativo para la paz? Bueno, es la esperanza de Colombia de conseguir por primera vez en tantos años la anhelada paz. El Acto Legislativo para la Paz es el instrumento necesario para el presidente a borde de todas las iniciativas que necesita directamente para conseguir la paz abreviando todos los mecanismos que existen. Expliquemos también a los colombianos cómo se realizará el procedimiento legislativo especial para la paz. Es un mecanismo legal muy importante que va a permitir entonces que el desarrollo mismo de los acuerdos entre el gobierno presidente Santos y las FARC se puedan concretar aquí en el Congreso. Si se tienen que hacer reformas constitucionales pues finalmente no tenemos que ir a ocho debates sino que serían cuatro debates. Va a ser un camino mucho más rápido va a ser un trámite mucho o sea mucho más ligero un trámite especial que va a permitir entonces que en un tiempo no superior podríamos decirlo a los cuatro meses se tendría pues ya toda la refrendación de esos acuerdos que se logren en La Habana. ¿Cuáles son esas facultades entregadas al presidente de la república dentro de este acto legislativo? Bueno, el acto legislativo le va a entregar unas facultades al presidente de la república para que si se firma la paz él tenga la posibilidad de expedir unos decretos con fuerza de ley para implementar y desarrollar el acuerdo de paz. Temas que tienen que ver por ejemplo con el agro que tienen que ver con participación de diversa índole temas relacionados al acuerdo de paz que no toquen o que no requieran ley estatutaria acto legislativo o eventualmente la generación de impuestos nuevos podrán ser expedidos por el presidente de la república y esas facultades de expedición de esos decretos con fuerza de ley tendrán que digamos ser verificadas por el congreso el gobierno tendrá que presentar informes periódicos de la implementación o del desarrollo de esas facultades para que el congreso vigile que el gobierno no se está excediendo en lo que se le dio como facultades pero básicamente son herramientas para implementar los acuerdos de paz. Y finalmente desde el Centro Democrático ¿cuál es la postura en este plan de inversiones para la paz? El Centro Democrático ve con preocupación que de todo este acuerdo del mal llamado proceso de paz de La Habana se estén haciendo unos compromisos presupuestales de hondo calado fiscal que van a comprometer diversidad de programas en muchos aspectos por los próximos 5, 10, 15 o 20 años. A nuestro juicio están ensillando antes de traer las bestias y se está desprendiendo de una competencia el Congreso de la República que es el único que puede autorizar giros y gastos en la nación previa presentación del presupuesto general de rentas y gastos por parte del Ejecutivo. Senadores, muchísimas gracias por acompañarnos en Senderos de Paz. Finalmente, esta iniciativa seguirá su curso en la Cámara de Representantes. Nos invitamos a un primer corte institucional y enseguida regresamos a Senderos de Paz. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego, se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Bueno, seguimos en Senderos de Paz hoy con el senador Mauricio Liscano. Senador, hay un tema también importante si es el tema del presupuesto para manejar la etapa de posconflicto. Usted ha sido parte de todo este proceso que se ha dado al interior del Congreso de la República para aprobar iniciativas que tienen que ver con este tema. Háblenos un poco por relación al mismo. ¿Cómo va a ser esa financiación de esa etapa de posconflicto? Pues fundamentalmente el gobierno tendrá a través del presupuesto general de la nación que financiar parte de la etapa de posconflicto. Por otro lado, el gobierno nacional, especialmente el presidente, pues ha estado en la Unión Europea, ha estado con el gobierno de los Estados Unidos y se han creado varios fondos de financiación para financiar el posconflicto. También hay otros fondos, hay una iniciativa por ejemplo de la sociedad civil liderada por la revista Semana que se llama Reconciliación Colombia que está buscando también hacer proyectos de posconflicto. Luego aquí van a coincidir o digamos unirse a varias iniciativas, unas de la comunidad internacional, otras del gobierno colombiano, del presupuesto general de la nación y otras de la sociedad civil. hay que recordar que si nosotros hacemos la paz, pues no solamente la economía como ha dicho la Universidad de los Andes puede crecer uno o dos puntos más del PIB sino que también va a haber un gran ahorro en el tema de fuerzas militares lo que va a permitir invertir en otros sectores sociales del país. Bueno senador, este proceso de paz que ha sido bastante largo pero que sabemos va a llegar a puerto final, hay que ligarlo un poco con el anuncio también del ELN de quererse sentar con el gobierno nacional. ¿Cómo articular un poco ese proceso de paz que ya va bastante avanzado en La Habana con las FARC y ahora este que se inicia con el ELN? Pues lo importante es que exista una paz completa porque si usted desmoviliza, hace un acuerdo con las FARC pero no hace lo propio con el ELN pues los espacios que da las FARC pues les copa el ELN y volvemos a lo que dije al principio del programa un reciclaje de la guerra. Eso no significa que sean dos mesas iguales porque si usted los pone a negociar iguales pues crearía lo que en su pasado existió que fue la coordinadora guerrillera entonces se alían ellos dos y empiezan a retrasar el proceso de paz con las FARC que va muy adelantado entonces lo hizo bien el presidente creó dos mesas separadas en países diferentes por fuera del país para no repetir lo de los caguanes donde cada uno tendrá su agenda temática en cuanto a acuerdos pero hay temas que son transversales que seguramente se tendrán que hacer en la misma mesa por ejemplo el tema de justicia el tema de desmovilización pues esos serán elementos comunes que no se tendrán que repetir pues porque a un guerrillero no le pueden dar un beneficio a otro otro seguramente será casi el mismo que se van a poner la mesa luego el acuerdo con el ELN puede ser mucho más rápido que inclusive con el de las FARC donde tocó ser novedosos y construir mecanismos que no existían en el tema en el tema senador de las víctimas y el de restitución de tierras además de algunas voces de unas minorías sobre todo las étnicas me refiero a los afrodescendientes a los indígenas ¿cómo articular también todo esto para que nadie quede por fuera del proceso de paso en la etapa de posconflicto y poder garantizar una etapa perdurable y duradera? no pues primero el gobierno nosotros como congresistas que representamos regiones pues tendremos muy atentos estar muy atentos en el presupuesto y que las políticas públicas del gobierno nacional lleguen a las regiones que representamos pero también digamos yo creo que todo el país los gobernadores los alcaldes van a estar muy atentos yo veo en el plan de desarrollo nacional pero además en el plan de desarrollo locales de gobernadores y alcaldes todo un componente de paz yo creo que hoy casi toda la institucionalidad en Colombia está adaptada a una época de posconflicto hay bastante conciencia en ello y yo creo que eso va a salir muy bien se está anunciando que muchas ciudades pueden ser laboratorios de paz en muchas regiones algunas algunas voces han dicho que no sobre todo algunos senadores que han tenido la oportunidad de estar aquí en senderos de paz pues con obvias razones han manifestado su intención de no apoyar ese tipo de iniciativas ¿qué opinión tiene el senador Mauricio en torno a este tema? es que están equivocados digamos lo que se acuerda en La Habana es el fin del conflicto la construcción de la paz es un proceso mucho más digamos profundo y más complejo que tenemos que desarrollar la construcción de la paz no es nada más y nada menos que más colegios más escuelas más carreteras más profesores más médicos más seguridad para nuestras regiones más seguridad urbana entonces pues ahí en ese desarrollo todos tenemos que estar es que la paz la gente la relaciona mucho con la FAR o con un proceso de paz el proceso de paz es el fin del conflicto la paz es ya la construcción de que no vuelvan a existir más violencias más víctimas de que no haya caldo de cultivo para la violencia y eso lo quitamos ¿cómo? pues con oportunidades con más empleo que nuestros jóvenes no vean como opción irse a Navacrín o irse a la FAR sino que tengan empleo tengan educación ese es el gran reto del gobierno y por eso en ese orden de ideas pues Colombia tendrá toda que concentrarse para la paz que no solo es la inversión del gobierno es también la actitud sencilla de cada colombiano pues que tendrá que hacer la paz primero consigo mismo con sus demás con su señora con sus vecinos con sus familiares para que haya una verdadera reconciliación en este proceso que se inicia senador Mauricio Luis Cano con la guerrilla del ELN ¿cree usted que se debe implementar el mismo modelo que se viene utilizando o que se viene siguiendo en el que está la FAR y el gobierno allá en La Habana? ¿o hay que mejorar algunos aspectos? hay elementos que se pueden tomar hay cosas que seguramente se tendrán que mejorar y seguramente otras cosas que serán diferentes pero lo importante es que el gobierno ya tiene un know-how tiene un conocimiento un saber cómo hacer las cosas es un gobierno que ya tiene una experiencia es un músculo real el desmovilizar las FAR y solamente que el ELN que es un grupo más pequeño con unas fuerzas militares más robustas pues obviamente también para ellos es una presión muy grande porque al ser un grupo minoritario el gobierno pues fácilmente les da la oferta de negociar porque si no negocian también puede derrotarlos militarmente entonces yo creo que ese es un proceso que va a salir muy rápido que va a ser muy 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 eficiente porque creo que hay muchas condiciones mejores que inclusive es cuando empezamos con la FAR El gobierno ya le ha dado herramientas suficientes al gobierno nacional para la refrendación la implementación de los acuerdos ¿Qué sigue dentro de la actividad de la Comisión de Paz como acompañamiento a esta última etapa que ya se avecina para la firma de los mismos? La Comisión de Paz tiene una labor muy importante es hacer la paz hacer que los colombianos crean en la paz hoy hay una cantidad de mitos de desinformación de desconfianza en el proceso producto precisamente de que los acuerdos todos no se conocen producto de que no se ha firmado entonces hay una cantidad de especulaciones de hipótesis no ciertas que le están haciendo daño al proceso nosotros ya como dirigentes políticos tendremos el compromiso de socializar y de movilizar a Colombia con argumentos serios con compromisos objetivos a que refrende la paz a través de su voto pero además a que siga en un ámbito de reconciliación de paz para que no construyamos nuevas violencias en el futuro y prevengamos nuevas víctimas Muy bien senador Mauricio Liscano vamos a un corte institucional y regresamos a senderos de paz ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara los ministros las altas cortes entre otros altos funcionarios del Estado quienes poseen iniciativa legislativa también la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral si se cumplen estos requisitos la registraduría expedirá la certificación con esto el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos encuentra más información en nuestro portal web Bueno, seguimos en Senderos de Paz con el senador Mauricio Liscano y miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República Senador Liscano hay un tema que no podíamos dejar pasar y es el tema de la reconciliación le voy a hacer este interrogante a propósito de que usted en carne propia vivió el flagelo de la violencia pues con el secuestro de su señor padre que también fue congresista el doctor Oscar Tulio Liscano ¿Cómo experimentar esa etapa de la reconciliación? ¿Cuál es la recomendación que el senador Mauricio Liscano hace a los colombianos? Porque eso también es importante dentro de la etapa de posconflicto y de perdonar En el caso mío personal pues nosotros fuimos víctimas de la violencia especialmente de la FARC mi papá estuvo secuestrado nueve años mi hermano también estuvo secuestrado y quienes hemos sido víctimas precisamente sabemos cuál es el valor de la paz mucha gente se pregunta bueno pero estos les dieron síndrome de Estocolmo y por qué están apoyando la paz si es que fueron víctimas precisamente porque somos víctimas y sabemos lo que es el sufrimiento de los colombianos en un país en guerra en un país con conflicto pues somos conscientes que salvaríamos muchas vidas evitaríamos muchas víctimas y digamos en ese orden de vida la paz si es digamos un estado ideal para cualquier sociedad y segundo que por supuesto también perdonar es un valor humano uno tiene que aprender a perdonar pues no solamente a sus victimarios sino también pues a sus familiares a su esposa a sus hijos a sus vecinos porque el perdón es un valor intrínseco y es algo personal si los colombianos no aprendemos a perdonar va a ser muy difícil que podamos ser una sociedad desarrollada una sociedad solidaria una sociedad donde todos podamos vivir en sociedad porque pues imagínense nosotros una sociedad llena de odios de rencores de envidias pues ese es un país que nunca va a poder salir adelante entonces el perdonar con las FARC es un paso es un ejemplo pero es el inicio de un gran perdón que tenemos que tener todos los colombianos donde vivimos permanentemente no solo en un conflicto internormado sino en un conflicto con nuestros vecinos con nuestras familias con nuestros amigos y ese es el gran mensaje que como dirigentes políticos como seres humanos pues queremos dar con este primer paso de perdonar a nuestros victimarios muy bien senador Mauricio Liscano de esas son las opiniones de este senador que fue y vivió en carne propia pues el flagelo de la violencia senador finalmente para todos los colombianos usted como legislador que pueden esperar los colombianos del trabajo de Mauricio Liscano al interior de la comisión de paz y al interior del congreso de la república en todo este tema de la paz a propósito de que usted es un hombre que construye paz y democracia no primero nuestro compromiso nuestra vocación nuestra pasión porque esto salga bien pero además también nuestro control político nuestra permanente observación nuestros permanentes comentarios y la defensa de los colombianos nosotros no estamos apoyando un proceso de paz para defender a la FAR nosotros no estamos aquí para defender a la FAR quienes nos eligieron fueron los colombianos y nosotros estamos para defender a los colombianos creemos que la paz es el gran camino para defender a los colombianos pero también vamos a hacer control político para que esos derechos de los colombianos con el proceso de paz sean mejores no peores de lo que tienen hoy y ese es el gran compromiso el gran trabajo que estamos haciendo hoy senador le agradecemos mucho su participación en Senderos de Paz a usted muchas gracias muy bien ahí están las opiniones del senador Mauricio Liscano y a ustedes amables televidentes esperamos que se hayan podido formar una opinión en torno a este sensible tema de la paz esto es Senderos de Paz y los esperamos en una próxima oportunidad hasta entonces Senderos de Paz